Sabes No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y si me levanto y miro al cielo Y si me levanto y miro al cielo Que me toca ser feliz Me toca ser feliz No sé sufrié Absalm Lo que野 possibly Tal vez ¡Suscríbete al canal!